estamos con el youtuber que más viaja en honduras de honduras de colón ok próximamente de honduras sí pero fue de la costa del bajaguán digamos así pero usted como llegó a chichihuita usted nace en chichihuita o no mire principalmente soy nacido en aceiba pero soy criado en chichihuita desde los siete meses de los siete meses me tomó una abuelita y ella se hizo responsable a poder criarme hasta que llegara a unos 22 años que se siente ser el youtuber que más viaja en colón bueno me siento alegre y me siento con emoción con que con emoción y me siento también un poco alegre bastante alegre feliz 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 alegre porque le digo que en verdad otros quisieran estar en el zapato mío otro que debe estar en el nivel mío y es difícil de estar en su nivel de estar en su nivel de fama no es que es difícil pero puede ser que puede ser lo envidia más muchos tienen envidia por persona porque saben que recorro todo honduras y fuera de honduras el mundo que digamos sí porque principalmente hoy te despete de viaje de utilidad de bien otro bien se viene un viaje creo que a panamás panamás en que yo estoy pidiendo el de la unión el sabor a ver que la unión con la chulia la unión amor y si no voy a ir a al devador a este san miguel si no voy a programar puede ir a san miguel o bien a la unión para ver a alejandra alejandra pues se encuentra en la capital alejandra en una capital llamada san salvador bien mucho le han tirado duro por eso 50 mil empilas que le regalaron que me entrego a preciosas muchachas y por ahí punto se han puesto para tirarme leña pero yo sigo adelante porque al final la persona la que decida a quién le va a dar aquí no hay muchos dolidos más después no puede ser que puede puede hacer lo que quiera con su dinero líder y destucó 50 mil empilas en ese viaje y casi mentón no tuve que destucar los en otra cosa sí pero en el viejo no fue mucho lo que gasté sí creo que anduvo cerca de unos 19 mil empilas a unos 15 mil empilas pero es que la ruta la cortó a después la corte por muchas cosas de que tenía que pagar algunas cuestiones yo debía tanto la moto tanto unas aranas que viviste de villa la pulpería no había que no le debía un tío mío de por ojos pues la corte no porque hubiera seguido viajando si la persona que me estaba apoyando en los viajes no quería que me detuviera me detuve porque no andaba el pasaporte amigo y si yo venda el pasaporte pues haber salido de san pedro para costa rica otra vuelta pero me detuve para costa rica porque el amigo que me recibe en costa rica no está ahorita para recibirme está muy ocupado el cual es tico tico pero creo que si se viene el viaje a costa rica muy pronto pero ya fue a costa rica y por qué repetir los mismos países porque no había otro país el punto es que repartiene repetir el mismo país porque el amigo tal vez quiere seguir viendo me quiere seguir todo con todo ella conmigo platicando tal vez llevándome a pasear sacándome a comer entonces a él le alegra andar con mi paisaje con mi persona al lado a él le alegra el día quisiera que yo estuviera allá pero como está ocupado ahorita no se puede y de tanto que ha viajado no ha conseguido una novia no novia no me he conseguido ni podrá que ser realidad para un rato si soy directo mensales pero usted no quiere para un rato ya estoy cansado porque yo quiero una mujer parado vamos a mudar algo serio algo seriamente lo que pasa es que ahora como encuentran un clases de hombres que les mienten a las mujeres por uno pagamos todos en verdad digo yo porque será que la mujer es bien tontita digo yo que le da la respuesta al que no le conviene al que no le merece al que le mienta el que les tira la casaca al que tiene varias mujeres y a él le da respuesta pero a un hombre que es sincero lo miran como la basura no parece que no siempre he visto yo que en estos tiempos la mujer le cree más a la mentira y a la verdad ya que le da la verdad lo miran para que a lo bueno lo miran malo y a lo malo correctamente se cumple lo que la biblia dice ya en isaí ya 25 y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le malo que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo queriendo ver que hoy en día si yo le hablo la verdad a una mujer que hay que algo en serio no me cree me dice que tengo a ver cuántos hijos porque la mayoría de muchachas me dicen a saber cuántos hijos tenés tú a ver tienes mujer porque no me creen que tengo 32 años y que nunca he pegado un hijo y soltero y soy realista hasta el de hoy no sé qué son no tiene vicio no tengo vicio no tengo ningún vicio de cerveza ni 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 de robar con timas de matar como quienes creo que ni se han culo es matado pero ya ha tomado cerveja pues provee lamentada matavida que le llaman cuál es la salvavida y también provee lamentada coronita también la probé lamentada la la ucla que no me la ha probado todas esto es eso las he probado y es malo tomar una cerveja como cristiano mire en la vida mundana uno la puede tomar ya en la vida cristiana ya no ya le es un estorbo ya pero nos dicen que lo malo es perder el control con la bebida no el punto es que mire ver es mejor no provocar la carne porque usted viene y estuvo con aquí le gustó que va a querer un montón como sólo una va a querer eso es mejor machete está en tu vaina correcta leer se armó un solo relajo cuando usted recibió 50 mil empiras varias varias gente se revolvió salieron mucho muchas personas diciendo que en vez de regalarles dinero a usted que lo dieran a niños ancianos digo yo qué puedo hacer yo si dios le tocó el corazón a esa persona yo no podía detenerme esa persona me dijo aquí te tengo estos 50 mil empiras yo qué podía hacer no puede verme en contra leer pero usted no iba por 50 va pues la meta mía no no es que no iba por 50 yo no sabía ni cuánto me iban a entregar porque usted me ha dicho que eran como mil dólares posiblemente también era 24 mil empiras pero al final no fue eso entonces pero dije yo bueno dios sabe lo que lo que hay en el camino y lo que no hay mis pensamientos no son los míos sino los dios porque la meta mía no era cubrir honduras la meta mía era ir a panamás panamás pero por este motivo los pensamientos no los míos sino los de dios líder y que sintió cuando le dieron esa marqueta cuando usted miro a amar que normal porque yo ya la he recibido ya la ha recibido la he pasado a recibir como cerca de ahí 48 cuando compré la motoboxer cuando compré la motoboxer recibí eso 48 mil empiras anduve cerca de ahí ya está acostumbrado a manejar las cantidades de dinero ya estoy acostumbrado a manejar las cantidades y y miedo no tengo así de contra nada solo que tengo miedo al de arriba porque aquí se puede partir la madre bueno ahí está la cosa con el líder el hombre el youtuber que más viaja de colombia un vídeo el que más viaja también va pues creo que de colombia y algunos han querido hacer la competencia competencia pero no lo llegan ahí hasta san pedro no pasan de ahí y no tienen el valor porque me contaron que una parejita que le pagaron ahorita un viaje a guatemala a la avenida turón que pedí salón como esa parejita yo creo que me hables claro quién es esa parejita bueno la evidencia es que ya sabe que por ahí va que la misteriosa y a la de quién también nombre se vinieron de salón a noche me estren comprobando en el en vivo no tuvieron un relajo de audio que yo no me aguantaba ya y ya miro que ya no mencionan la persona que los apoyó será que se les retiró la muchacha será que los dejo sólo fue llamar a diumo pues no sé a ver qué guerra a javier esto a ver qué guerra a ver qué problema tuvieron porque de cualquier y una otra manera cualquiera se puede tirar de las redes sociales por el motivo por algún problema entonces ese fue el problema entonces se retiraron se retiró ella pues y no se sabe por qué y el turón que venir a pie y el truco en el perdón en jalón de donde donde guatemala estaba acá no hambre de guatemala hasta acá no creo donde guatemala sotocoba se vinieron en jalón o sea que vos me estás confirmando de que borola y la misteriosa directamente se los dejaron votado en guatemala correctamente y me lo acaban me lo confirmaron anoche en el en vivo no lo estoy mintiendo ahí está el vídeo en youtube donde están los audios donde están colmando que tuvieron que venir se déjalo porque quedaron ahí a votar hay el billete después de los viajes y todo eso es que el punto es te voy a aclarar un poquito la persona que ha tenido confianza conmigo en esta persona que ahorita me mandó a recorrer honduras digamos así y esa otra persona nunca ha tenido la confianza de depositar una cantidad grande grande está lista ella sí ha pagado por medio de no sé si de guatemala creo que paga para poder decir voy a pagarle un viaje a un lado de dos de dos de 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 cuatro días por donde paga que poco que preocupe a cuatro días cinco días de uno los días que están en el país en el lugar entonces si ella sólo le pago el viaje sólo para la vida por esa aplicación y a la avenida nombre ahí está el pluma serio entonces esto va a ser un bombazo líder porque ella a mí me cubrió el viaje si al salvador para ir de venida pero tengo de pago me tocaban que sacar del dinero que me depositó youtube amigos y otras cosas pasan va a la calle a llegar pero yo no han dicho nada del tema yo no han dicho nada del tema que saben ellos que por ahí lo pueden reventar